Yo al contrario, pues gracias por darse su tiempo de meterse, quizá en lo que no les tendría que importar, pero pues gracias por darse su tiempo. Marisol Sosa enfrentará a Alejandra Ábalos. La polémica generada tras la partida del príncipe de la canción pica y se extiende, pese a que la cantante afirmó que deseaba aclarar los malos entendidos con la hija de José José. Todo parece indicar que esta última no tiene ningún interés en hacerlo, pues así lo demostró durante su participación en un evento donde ambas fueron coronadas como reinas del mariachi. Sin embargo, Marisol Sosa aseguró ante la prensa que no había conversado al respecto, ya que no había visto a Alejandra. Pero si estaban en el mismo show, ¿acaso no piensa enfrentarla? No, mi amor, no la he visto. La verdad no la he visto y para cómo vamos, en cuestión así de 3, 2, 1, ya la que sigue y demás, no creo que hoy la pueda ver. Asimismo, la hija de Anel Loreña manifestó que no cree que la cantautora tenga mucho afán en arreglar los asuntos entre ellas, e incluso aseguró que eso no le quita el sueño. Digo, yo me imagino la señora tiene una vida, de acuerdo, entonces no es que le estemos ni quitando el sueño, ni mucho menos al respecto, ¿no? Recordemos que las diferencias entre las famosas se dieron por unos comentarios de Alejandra, quien reveló que le parecía justo que Sarita Sosa fuera la heredera universal del intérprete de la nave del olvido, ya que José Joel y Marisol ya habían recibido suficiente en vida. Conmigo no compartió cosas así el día que nos vimos y ya cada quien tendrá su sentir y cualquier situación, duda, quejo, comentario, que tenga, encantada de la vida, el día que guste que me llame. Tajante, la también cantante, aseguró que esos son asuntos en los que no deben inmiscuirse personas ajenas a la familia. Sin embargo, agradeció a Alejandra por tomarse su tiempo y opinar al respecto. Yo al contrario, pues gracias por darse su tiempo de meterse, quizá lo que no les tendría que importar, pero pues gracias por darse su tiempo. Recordemos que en declaraciones pasadas, la hermana de José Joel aclaró que no fue que recibieron una herencia, sino simplemente crecieron con él y obviamente, como cualquier familia, el padre se hacía cargo de los hijos. Nosotros no es que hayamos recibido, sino que finalmente crecimos con el señor, de acuerdo, somos sus hijos. Cabe mencionar que los times y diretes comenzaron luego de que la actriz, quien protagonizó con José José, la película Perdóname Todo, y trabajó a su lado en el musical Amar y Querer, afirmara que recurrirá a un médium con el objetivo de comunicarse con el cantante. Al respecto, y argumentando no saber en qué momento Alejandra Ábalos ha dicho tantas cosas sobre su papá, Marisol Sosa aseguró no estar de acuerdo, ya que tiene otras creencias religiosas. De acuerdo, yo soy cristiana hace ya varios años, a mí no me interesa hablar con los muertos porque me queda muy claro, o se van a un lado o se van al otro y nada, de que tenemos el contacto y de que entonces... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.